Y bueno, vamos a continuar hablando respecto a lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Guardia Nacional, pero con otro tema que también es muy importante porque no hay que perder de vista que justamente el tema, creo yo, de fondo, Eduardo, viene a ser los derechos humanos, los derechos humanos por la cuestión de la Guardia Nacional, de cómo actúa en muchos aspectos, los militares como se les ha observado también en muchas conductas indebidas en temas de derechos humanos, y hay un alto comisionado de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que es Walker Turk, que ha señalado que prácticamente le hace un llamado a las autoridades mexicanas, sobre todo ya dentro de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de manera inmediata se aplique la sentencia que acaba de dictar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque también anuncia que esta característica de la Guardia Nacional, militares, pues prácticamente no deben de estar en el ámbito de las fuerzas de tareas civil, puramente como estamos hablando hace rato, en cuanto al artículo 21 constitucional, en donde tiene este carácter pues la Guardia Nacional, única y exclusivamente en el ámbito civil. Entonces, pues ya hay un llamado también a nivel internacional de las Naciones Unidas en este sentido, creo que es importante y sobre todo porque pues esto se ha visto dentro de los valores de los derechos humanos, con mucho, con mucho, con muchas relatorías de las Naciones Unidas, que en muchos casos en México aún todavía se han visto mucha vulneración de derechos humanos. Entonces, ahí está eso Eduardo, ¿cómo lo ven? Sí, mira, ¿qué sucede? Las Naciones Unidas evita de alguna forma que se militaricen los países, precisamente porque la militarización de los países puede llevar a violaciones de derechos humanos. Bien dices, la forma de estructura, adiestramiento y mando del ejército es completamente diferente a lo que es una policía civil, que es la Guardia Nacional. El ejército está para la seguridad nacional para conflictos con el exterior, incluso internos, pero de seguridad nacional, que no tiene que ver con las funciones de la Guardia Nacional. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, el visor, está viendo, primero que ya se resolvió esta situación, en términos constitucionales, en el marco del artículo 21, como lo acabas de decir. Pero como también ha visto las reacciones del presidente de México, pues está llamando a que se cumpla con esta resolución y que no vayamos a tener una acción de omisión por parte del presidente. Una de las cosas del Ejecutivo, el Congreso, una de las cosas que también se debe cuidar es que, por más que digan que si la Guardia Nacional hubiera o siguiera con la Sedena no es parte de la milicia, pues hombre, sabemos esto del pico, plumas, patas y hace cuac, cuac. Es pato, ¿no? Por más que le quieran decir otra forma. Y sabemos que el Ejército más tiene una opacidad en cuanto a poder saber el destino de sus recursos, cómo los manejan. Todo esto tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales. Sin duda, ¿no? Rodrigo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo, coincido con Eduardo. El tema es que el Ejército en las calles nunca se ha visto bien y siempre por su esencia puede vulnerar los derechos humanos. Yo creo por su esencia propia. Creo que ni en casos internos se puede usar al Ejército, entiendo yo, sino todo es para ayudar, como el plan de N3, que es, bueno, un extraordinario plan del Ejército, de ayuda en caso de desastres, pero no para contender contra delincuencia ni contra nada de eso. O sea, para eso está la Guardia Civil, para eso están los policías, para eso está otro orden de gobierno, creo, ¿no? Otro orden ejecutivo de policía. Sin embargo, el presidente tiene facultades de utilizar a las Fuerzas Armadas de una manera temporal y excepcional, ¿no? Que es una de las características. ¿Cómo lo ves, Guillermo, esto? Pues mira, yo creo que, por un lado, es muy reconocible que la Organización de las Naciones Unidas mande esta petición para que esto quede en manos del tema civil, pero, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se me hace que es muy sencillo. La ONU va a ser el nuevo adversario del gobierno en términos de que cómo le vamos a hacer caso a este tipo, a esta organización que seguramente tiene pura gente conservadora, que tiene otras ideas, etcétera. Mientras no esté de acuerdo con lo que se está diciendo en el día a día, todo esto se va a desechar. Dudo mucho que le pongan atención, pero es muy reconocible que la ONU mande estos comentarios. Eso es. Rodrigo, ¿querías hacer un comentario? Perdón que te corté a hacer más. Bueno, sí, que sí, efectivamente, el presidente tiene facultades para poder sacar un... O sea, en momentos, digamos, al ejército, pero por un tiempo moderado. Esto ya lleva demasiado, ¿no? Creo que ya se pasó, ¿no?, ese tiempo. En un caso, por ejemplo, de desastre natural, ahí tiene las Fuerzas Armadas, la intervención, los planes, etcétera, todas estas características, ¿no, Rodrigo?, por ejemplo. Así es, es correcto. Pero no por tiempo indefinido. Sí, es que además allí el tema de la Guardia Nacional, acuérdense que hay una cuestión excepcional que viene a ser que en el 2019, cuando se crea esta reforma constitucional, es por cinco años solamente que la Guardia Nacional tenía que estar, pues obviamente, viendo su profesionalización. Y después de esos cinco años, ver si se postergaba o se daba una prórroga para que continuara la Guardia Nacional. Entonces, ¿también eso se ha perdido? Creo que los ministros no lo discutieron ayer, estas características, ¿o sí, Eduardo? No, no fueron discutidas. Lo que sí se habló es que también existía la reforma que hubo para que el ejército regresara a sus cuarteles y que esta fue modificada, iba a regresar a sus cuarteles en fechas próximas y ahora fue modificado para que regresen hasta el 28, ¿no? Queda aquí algo respecto a lo que tú comentas, Bernardino, que fue el alto comisionado de las Naciones Unidas, ¿no? El que pidió que se actuara con celeridad en el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Este señor Volker Tork, no sé cómo se pronuncia, pero Volker Tork. Es un especialista en Derecho Humano. Claro. Y dice que se actúe con celeridad. Y entonces, a ver cuál es la opinión con relación a la ejecución de la sentencia, a los efectos de la sentencia que dieron hasta ocho meses para que se cumpla. El primero de enero, el 24. Pero en tratándose de este tipo de organizaciones, yo no pienso que sea excesivo el tiempo. Bueno, Guillermo dice que sí, ¿no? Guillermo Hernández, tú lo dices, ¿no? Tú lo comentabas hace rato. No, es excesivo, no. Es reconocible que la ONU haga estos comentarios porque en realidad se están dando cuenta que estamos yendo para un camino que no es el más adecuado y ellos están emitiendo un juicio, una recomendación a mi gusto bastante atinada. Ahora, el tema es cómo se va a tomar desde este lado. Y cuando digo desde este lado, hablo del gobierno en turno. Si no está alineado a lo que ellos están haciendo, seguramente no se vea con buenos ojos. Y le van a decir que es una intromisión, que se ha metido en lo que no se desimposa. Pues no, porque el alto comisionado no solamente en esto ha hecho, a través de sus comisionados, ha hecho este tipo de comentarios, sino en otros aspectos. Guillermo también se lo ha hecho a relatorías, inclusive años anteriores a este gobierno, por supuesto también ha hecho relatorías respecto a los derechos humanos, que se han vulnerado en nuestro país, etc. Y de alguna manera se han acatado y se han tratado de resolver, ¿a través de qué? De reformas legales, de reformas constitucionales. Ahí tenemos esa del 2011, de los derechos humanos en la Constitución y que todas las autoridades, es decir, se ha hecho. Otras administraciones, ya estás hablando de todo. Específicamente en esta, dudo mucho que se vaya a tomar desde esa perspectiva. ¿Tú lo crees así, Rodrigo? Como dice Guillermo, ¿o no? Pues yo coincido realmente en parte con lo que dice Guillermo. Sí, sí. Es, creo que viene de la mano, ¿no? Tú lo coincides así. Pues yo creo que no. Yo creo que simplemente hay una sentencia, ya los ministros dieron un plazo, lo decía hace rato, lo hemos comentado aquí, de ocho, nueve meses. Bueno, primero de enero de 2024, para que todo esté en el ámbito de la seguridad pública. Y bueno, el comisionado ha hecho esta observación y sin duda se tendría que acatar con base a lo que tenemos en nuestro sistema jurídico, ¿no, Eduardo? Bueno, México es parte de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual permite que este organismo emita este tipo de opiniones. No podemos hablar de una injerencia, eso es una observación. Las Naciones Unidas observan a todos los países que son integrantes de ella y a los que no son también, ¿no? Para que se respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales y emite opiniones en este sentido, ¿no? Así es que, y lo único que está diciendo es que se cumpla la sentencia lo más pronto posible. Esa es la opinión del alto comisionado, ¿no? Yo creo que nueve, ocho meses, yo sigo hablando un poco de nueve meses, bueno, ocho meses, pues, es relativamente mucho tiempo, me parece a mí. Pero, ¿cuál sería el tiempo adecuado? ¿Cuatro? Cuatro meses, tres meses, quizás, porque realmente, pues, la administración, lo que es la operatividad de lo que se está dando dentro de la Guardia Nacional, pues, es otra vez regresarlos, ¿no? A lo que es la Secretaría, este, no sé, es decir, ver los planes que hay, los programas que hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, obviamente, adaptarlos inmediatamente y estén integrados de acuerdo a lo que dice la sentencia también del Tribunal de la Corte Suprema. Bueno, cuatro meses, ocho, vienen periodos también donde el Congreso termina su periodo ordinario de sesiones, vienen los días de diciembre, que son un periodo prácticamente... De vacaciones. ...muerto de vacaciones, en fin. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Está bien, no somos nada más que una opinión en este caso y la Corte ya dijo... Y vamos a observar que se cumple. Ya dijo que en ocho meses, nueve meses. Muy bien.